patricio castillo músico cantante y compositor desde el inicio de su carrera su voz se ha destacado en niveles internacionales su versatilidad como músico le han dado la oportunidad de trabajar en diversos proyectos musicales y le han ganado el nombre de ser una de las mejores voces masculinas en la industria de la música patricio inicia su carrera como cantante profesional en los estados unidos en el año 1994 desde entonces patricio ha participado en múltiples proyectos musicales como músico solista ha creado agrupaciones en diferentes estilos que van desde el pop la ópera la música disco y el boleto en su carrera como músico sesionista patricio ha trabajado con warner brothers participando como cantante en películas como el cadáver de la novia expreso polar de hobbit el pingüino parte 1 y 2 charlie y la fábrica de chocolates y muchas más como compositor y escritor patricio ha creado canciones para películas como e intérprete master of the sky transamerica tortilla soup y muchas otras su trabajo además incluye más de 20 shows de televisión con su publicadora y a través de universal music patricio ha creado y publicado un sinnúmero de canciones para diferentes proyectos vídeos musicales música incidental para películas grabaciones de discos para múltiples artistas de fama internacional todo esto le han brindado a patricio un gran reconocimiento en el ambiente de la música y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.